El ayer en mi Jesús Ha sido para mí lo más grande en mi vida El andar en su luz me llevó a descubrir Muchas cosas escondidas Su nombre me reveló Su sangre me pudo limpiar Me sacó de la escoria Hoy le pregunto a mi Dios ¿Quién soy yo para estar? Contemplando su gloria Bajo la gloria Bajo la gloria de Dios La vida es diferente Bajo la gloria de Dios Bajo la gloria de Dios El mal nunca me alcanza Bajo la gloria de Dios Si la gloria de Dios va conmigo Así cruzaré en seco el mar Si la gloria de Dios va conmigo Bajo la gloria de Dios Allá en las mismas tinieblas Bajo la gloria de Dios 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hoy quiero con mi llanto esta pena desahogar ¿Por qué no me avisaste, oh Señor, aunque fuera en sueños? Que de las entrañas de mi alma te llevabas una vida Y entender que de los tuyos uno nunca es el dueño Y hacerle al menos la última reunión de despedida Déjeme desahogar Quizás con mi llanto yo lo pueda lograr Déjeme desahogar Yo quiero llorar Déjeme desahogar Quizás con mi llanto yo lo pueda lograr Déjeme desahogar Yo quiero llorar ¡Gracias! 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 Que de las Dü causes! ¿Por qué no me avisaste, oh Señor, aunque fuera en sueños? Que de las entrañas de mi alma te llevabas una vida Y entender que de los tuyos uno nunca es el dueño Y hacerle al menos la última reunión de despedida Déjeme desahogar, quizás con mi llanto yo lo pueda lograr Déjeme desahogar, yo quiero llorar Déjeme desahogar, quizás con mi llanto yo lo pueda lograr Déjeme desahogar, yo quiero llorar ¡Gracias! La necesidad que siempre habrá en mí Es platicar con Dios Descubrí que el poder está, es en la oración O pregúntale a un vencedor ¿Cómo ha sido la batalla? La batalla es de rodillas De rodillas es la batalla De rodillas Hemos podido ver murallas caer, cadenas romper de rodillas De rodillas He podido lograr He podido lograr al enemigo vencerla La victoria a tenerte Rodillas De rodillas De rodillas yo marcharé De rodillas esperaré De rodillas alcanzaré Lo que no se alcanza de pie De rodillas llegaré De rodillas De rodillas De rodillas Un vencedor Seré De rodillas De rodillas De rodillas La necesidad Que siempre habrá en mí, es platicar con Dios Descubrir que el poder está, es en la oración O pregúntale a un vencido, como ha sido la batalla La batalla es de rodillas, de rodillas es La batalla de rodillas Hemos podido ver murallas caer Cadenas romper de rodillas, de rodillas He podido lograr al enemigo vencerla La victoria a tenerte, rodillas De rodillas yo marcharé, de rodillas esperaré, de rodillas alcanzaré, lo que no se Alcanza de pie, de rodillas llegaré, de rodillas un vencedor seré Música Música Te amo mi amado Jesús Tengo muchos motivos para amarte Me he acostumbrado a tu luz Que de tu senda, que de tu senda, ya no puedo apartarme Tu perfume y tu dulzura es especial Cada día, cada día, cada día de ti más me enamoro Tus caricias quiero sentir una vez más Para mí, para mí, para mí, tú eres más que mil tesoros Cuando no te glorifico, el alma me reclama El día que no te sigo Hay tristeza en mí, hay tristeza en mí Permite, Señor bendito Que siempre me ama Impulse siempre este cuerpo Humillarse siempre a ti Cuando no te glorifico El alma me reclama El día que no te sigo Hay tristeza en mí Permite, Señor bendito Que siempre me ama Impulse siempre este cuerpo Humillarse siempre a ti Música Te amo, mi amado Jesús Te amo, mi amado Jesús Tengo muchos, tengo muchos motivos para amarte Por mí, te entregaste allá en la cruz No importando que yo era el culpable Tu perfume y tu dulzura es especial Cada día que yo era el culpable Cada día de ti más me enamoro Tus caricias quiero sentir una vez más Para mí, tú eres más que mil tesoros Cuando no te glorifico Cuando no te glorifico El alma me reclama El día que no te sigo Hay tristeza en mí Permite, Señor bendito Que siempre me ama Impulse siempre este cuerpo Humillarse siempre a ti Humillarse siempre a ti Te amo, mi amado Jesús Te amo, mi amado Jesús Yo quiero más Quiero hallar Gracias ante ti De tu bendición De tu bendición Me quiero llenar Y que tu hermosa gloria Y que tu hermosa gloria Se refleje en mí Como un destello de tu gloria Me basta Quiero alabarte Quiero alabarte con el alma Darte la gloria Quiero alcanzar ante tu presencia La gracia Y con el don de tu santo espíritu Me sobra Como podré cantar Si no te siento ¿Cómo podré predicar Si no me llena Oh, pero ahora mismo estoy viendo un altar Y siento el fuego Que me llena 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 La gracia La gracia Quiero hallar ante ti La gracia Quiero hallar ante ti La gracia Quiero hallar ante ti Y sentir que me llena, que me llena Como un destello de tu gloria me va a estar Quiero alabarte con el alma, darte la gloria Quiero alcanzar ante tu presencia, la gracia Y con el don de tu santo espíritu me sobra ¿Cómo podré cantar si no te siento? Si no te siento, ¿cómo podré predicar si no me llena? Oh, pero ahora mismo estoy viendo un altar Y siento el fuego que me llena Que me llena Que me llena Oh, pero ahora mismo estoy viendo un altar Que pesada y tosca cruz La que cargó el maestro Con rumbo hacia el monte Llamado la calavera Que sentencia tan inmerecida Pues yo era el culpable De ocupar esa cruz Pero mi buen Jesús Por mí se hizo culpable Que áspera, que ásperos clavos Que ásperos clavos Traspasaron sus pies y sus manos Que áspera, que ásperas clavos Que áspera, que ásperas clavos Por burlarse le colocan Una corona de espinas Una corona de espinas Sus espinas penetran Y su sangre por su rostro corre Que áspera, que áspera, que ásperas clavos Que áspera, que ásperas clavos Mis hermanos Pero allí se abrió una fuente Una fuente de agua viva Para el que quiera ser saciado Que áspera, que áspera, que ásperas clavos Uhhh Uhhh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nunca sigo por mis fuerzas o habilidades que haya podido tener Es por la gracia de Dios y su fortaleza la que hasta hoy me ha podido sostener Y de aquí para allá tengo que mirar Muy bien por el camino para nunca fracasar Sé que las fuerzas del mar me han querido derrocar Pero Cristo va conmigo, Él es mi roca eterna, mi alma en Él seguro está No pudo el mundo saciar la sed de mi corazón Y por más que Él lo buscaba más me hundía en la maldad Hoy yo no puedo cambiar que Jesucristo cambió Todo mi lamento en baile, baile de felicidad ¡Suscríbete al canal! Hoy mi misión es publicar por todo el mundo ¡Suscríbete al canal! 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 Allí ya tengo que mirar, muy bien por el camino para nunca fracasar. Sé que las fuerzas del mar, me han querido derrocar, pero Cristo va conmigo, Él es mi roca eterna, mi alma en Él segura está. No pudo el mundo saciar, la sed de mi corazón, y por más que lo buscaba, más me hundía en la maldad. Hoy yo no puedo caer, que Jesucristo también, como a mí lamento en baile, baile de felicidad. A pesar de esta crisis que pasó, y aunque no pueda más, la batalla no la voy a dejar. A pesar de esos horribles lazos, puestos por Satanás, en Jesús yo los voy a arrancar. Estoy confiando en ti, Señor, en el campo de batalla estoy. Ayer estaba fuerte, pero hoy es diferente, Señor, hoy débil estoy. Reanima mi alma, hoy, Señor, impulsa mis labios, oh Dios, para recordarle al diablo la derrota en el calvario. Y que yo, y que yo, soy un vencedor. Las batallas y pruebas que he pasado. Aunque han sido muy duras, aunque han sido muy duras, estas son mucho más. Pero si David entregó derrotado al gigante Goliat, yo en Jesús lo voy a derrotar. Estoy confiando en ti, Señor, en el campo de batalla estoy. Ayer estaba fuerte, pero hoy es diferente, Señor, hoy débil estoy. Reanima mi alma, hoy, Señor, impulsa mis labios, oh Dios, para recordarle al diablo la derrota en el calvario. Y que yo, y que yo, soy un vencedor. Estoy confiando en ti, Señor, en el campo de batalla estoy. Ayer estaba fuerte, pero hoy es diferente, Señor, hoy débil estoy. Reanima mi alma, hoy, Señor, impulsa mis labios, oh Dios, para recordarle al diablo la derrota en el calvario. Y que yo, y que yo, soy un vencedor. Reanima mi alma, hoy, Dios, para recordarle al diablo la derrota en el calvario. ¿Cómo puedo yo estar triste, si Jesús es mi consuelo? ¿Qué más puedo yo pedir, si con Él lo tengo todo? Es el único que existe, en mis moches de desvelo. Jesucristo es mi vivir, Él es mi mayor tesoro. Si yo paso por pruebas, es porque es necesario. Si me enfrento a problemas, eres tú mi abogado. Si en peligro yo estoy, tú me extiendes la mano. Si yo canto con gozo, fue porque Él redimió a mi alma que nunca había sentido a Dios. Y hoy siento a Jesucristo en mi corazón. ¿Cómo dejar de cantar, si yo canto es para ti? ¿Cómo dejar de reír, si es al sentirte en mi ser? ¿Cómo dejar de corar, si es mi contacto hacia ti? ¿Cómo dejar de pedir, si eres dueño de mi ser? ¿Cómo dejar de alabarte, si esa es mi felicidad? ¿Cómo no entonar canciones, que hablen de amor hacia ti? ¿Cómo dejar tu camino, si es la vida y la verdad? Pues son muchas las razones, que voy siempre junto a ti. Si yo paso por pruebas, es porque es necesario. Si me enfrento a problemas, eres tú mi abogado. Si en peligro yo estoy, tú me extiendes la mano. Si yo canto con gozo, fue porque Él redimió a mi alma que nunca había sentido a Dios. Y hoy siento a Jesucristo en mi corazón. ¿Cómo dejar de cantar, si eso no puede ser? Cada segundo que marca el reloj, cada latido de mi corazón La vida se va, el sol salió y ya se ocultó Un año vino y ya se acabó, la vida se va Tanto luchar por sobrevivir, se ha dado el cabo cuando Dios mande por mí Solo recuerdos quedarán Y en los recuerdos quiero resaltar Que en esta vida siempre hay que buscar En todo tiempo lo celestial En silencio quedará Un corazón que tanto palpitó En silencio quedará Una voz en silencio quedará En silencio quedará Un corazón que tanto palpitó En silencio quedará Una voz en silencio quedará Un corazón que tanto palpitó En silencio quedará En silencio quedará Un corazón que tanto palpitó La vida del hombre es como la flor Ayer salió, hoy se marchizó La vida se va Ayer nací y así es el compás Hoy con salud, mañana quizás La vida se va Tanto luchar por sobrevivir Si al cabo cuando Dios mande por mí Solo recuerdos quedarán En los recuerdos quiero resaltar En esta vida siempre hay que buscar En todo tiempo lo celestial En silencio quedarás Un corazón que tanto palpitó En silencio quedarás Una voz en silencio quedarás En silencio quedarás Un corazón que tanto palpitó En silencio quedarás Una voz en silencio quedarás 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 En silencio quedarás